Rafael Correa está en Argentina y se reunió hoy con la vicepresidenta Cristina Kirchner quien a través de sus redes justamente hizo un posteo en el que, ahí estamos compartiéndolo en la pantalla contó que hoy recibió a dos queridos amigos y compañeros de Ecuador, Rafael Correa y Gabriela Riva de Neira siempre es bueno compartir y conversar con ellos sobre la realidad que viven nuestros países eso dijo Cristina Kirchner en el posteo de la red social Twitter Rafael Correa estuvo también en Quilmes en una actividad con el gobernador Kicillof y allí Televisión Pública Noticias pudo entrevistarlo El presidente de Ecuador es una tragedia, o sea, dejamos un país que es el segundo más seguro de América Latina pero parece cuento, pero vean las estadísticas, o sea, parece increíble lo han convertido en el tercero más violento de América Latina, no se puede vivir en Ecuador está destrozado la economía, la sociedad, la moral pública, todo, todo la política se ha vuelto a la politiquería, el reparto para mantenerse en un puesto a los grupos de poder, a las fuerzas armadas, a la policía, al banco central, a la burocracia dorada destrozaron todo Argentina tiene problemas porque, bueno, el conflicto de Rusia-Ucrania ha impactado a todo el mundo hay inflación y eso, la gente no acepta explicaciones, solo ve la inflación y también el endeudamiento de Macri, pues, presiona sobre el tipo de cambio y eso genera, a su vez, presiones inflacionarias entonces, sí, son momentos difíciles también para Argentina ¿Se siente perseguido por la justicia en su país y en algún momento piensa volver a su país? Pero, por favor, qué pregunta, porque yo tengo asilo político de Bélica si no fuera perseguido político, no me iría en el asilo político tengo una sentencia por influjo psíquico horas antes que me inscriba como candidato para impedirme regresar al país así hicieron, presidente Guillermo Lazo si eso no es persecución política Una última, ¿cuánto cambia en la región? ¿Cuánto cambia en la región el hecho de que posiblemente Lula sea nuevamente presidente de Brasil? Por supuesto que cambia el balance de geopolítico y es un hecho inédito en la historia de América Latina las cuatro mayores economías de la región van a estar en manos de gobiernos de izquierda Brasil, México, Colombia y Argentina ¿Qué opinan de la persecución judicial que se le está haciendo la vicepresidenta de la Nación Argentina? Es una estrategia regional, el OUFER, judicialización de la política tratan de lograr con la persecución judicial y la politización de la justicia lo que no logran en las urnas Eso no es casualidad, eso es algo sistemático